87 de cada 100 poblanos se sienten inseguros en nuestro estado, de acuerdo con la encuesta del INEGI, sensación que incrementa al ser asaltado por más de una persona. En Puebla, son cada vez más los delincuentes que cometen ilícitos acompañados. Al menos el 51.2% de las víctimas relataron que las personas que cometieron el ilícito no estaban solas. La cifra de las víctimas que identificaron a tres o más delincuentes también presentó un aumento, ya que en 2018 el 27.7% de los afectados identificaron un número alto de ampones. Ya también tienen que mejorar sus estrategias, sí seguramente en lo que uno está acá, otros andan como se dice pillando por todos lados para ver, digo, desgraciadamente no es suficiente tantas líneas seguras aparentemente cuando también a este les ha tocado. Además de los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, agregó que el 80.1% son hombres. Me han tocado dos ocasiones, dos personas y la otra ocasión habían sido igual dos personas, pero bueno, más bien dicho era una persona, pero estaba identificando que habían dos más con él. ¿Tú consideras que sí cada vez actúan más en grupo, verdad? En grupo, es correcto, en grupo ya no es personas, son varias personas. Actualmente Puebla ocupa la quinta posición con mayor percepción de inseguridad. Con imágenes de Fernando García para Meganoticias, Saray Mancilla.